Y otra vez, vibración Si es que te ves bien cuando mueves tu cadera Hoy se te refleja en tu forma de bailar Con tu movimiento se me está moviendo el foco Si es que bailando no te deje de mirar Si es que te ves bien cuando mueves tus caderas Hoy se te refleja en tu forma de bailar Con tu movimiento se me está moviendo el foco Si es que bailando no te deje de mirar Lo que no, lo que no Son tus caderas, oh, oh, oh Es tu mirar, oh, oh, oh Es tu movimiento, oh, oh, oh Es tan sensual Dame tu cuerpo, dame calor Quiero sentir un poquito de pasión En tu mirada no puedo olvidar Y tu figura la quiero tocar Dame tu cuerpo, dame calor Quiero sentir un poquito de pasión En tu mirada no puedo olvidar Y tu figura la quiero tocar Suenale bonito Sammy Suenale esos cueros Chufola Si es que te ves bien cuando mueves tus caderas Hoy se te refleja en tu forma de bailar Con tu movimiento se me está moviendo el foco Y si es que bailando no te deje de mirar Si es que te ves bien cuando mueves tus caderas Hoy se te refleja en tu forma de bailar Con tu movimiento se me está moviendo el foco Y si es que bailando no te deje de mirar Oh, yeah Son tus caderas, oh, oh, oh Es tu mirar, oh, oh, oh Tu movimiento, oh, oh, oh Es tan sensual Dame tu cuerpo, dame calor Quiero sentir un poquito de pasión Y a tu mirada no puedo olvidar Y tu figura la quiero tocar Dame tu cuerpo, dame calor Quiero sentir un poquito de pasión Y a tu mirada no puedo olvidar Y tu figura la quiero tocar Y otra vez a mí Y se va Y se va